hola mis queridísimos amigos cómo están acá viene su amiga rociar llano la princesita tarrocerá con todos ustedes junto a daniela de llano claro que sí venimos a hacer unos lindos chamomillitos que acabamos de sacar hace de hace un rato nada más hoy un día lluvioso con mucho barro acá en la ciudad de clorinda formosa amigos así es venimos con todo venimos sacando muchos temas mejorando de a poquito practicando mucho así que vamos a mostrarle lo que sabemos hacer amigos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal también de activar la campanita de las notificaciones así les llegan todos los vídeos que hacemos en la semana y están pendiente a cuando hacemos en vivo amigos claro que sí y también no se olviden de dejarnos sus me gustas sus likes y comentar qué temas quieren que realicemos y en qué quieren que los complazcamos y ésta está buscando una letra de una glosa y ahí va queriendo tenemos primero sauce norte tenemos un temita que acabamos de sacar hace un ratito nomás bien tarragocero así que vamos a ver qué tal sale no prometemos nada pero vamos a ver qué tal sale después de la pequeña práctica y a ver cómo sale ese sauce norte che entonces y y Estando en Rosario Hurtada Me encuentro lleno de amigos Y llegando a Saúl del Norte Con solo decir tu nombre Estoy nombrando entre ríos Porque canto lo abogado Es sombra de convicción Junto a las hojas cintas lejano Cuando le pedí la mano Le dieron el corazón Y el zapuque Dice Y así tomo Esto es práctica De a poquito va a salir mejor Por supuesto Es la primera vez que tecleamos ese tema Y ya está saliendo Ya está saliendo de a poco Como pan caliente del horno Ahí está Como pan casero Lindo tema Saúl del Norte al estilo Bien de Tarragón Después tenemos otro tema La solareña también Y por ahí se me mezclan los temas Porque me confundo todo De balde ahí Se me mezclan Y los temas son muy parecidos Por eso Así que Le tengo que preguntar Cada rato a él ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Y cómo era? Camba Castillo Nosotros grabamos nuestra práctica Para todos los amigos Así que Pero tengan un poquito de paciencia Hasta que podamos Anderezarnos Pero esperemos que les guste Esta es la realidad amigos De vosotros Así todos los días Estamos con Rocío Ella me caga a pedo Yo me cago a pedo Y así todo Vamos a ver que tal salen ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! ¡Gracias! La voz guayna solareña, hoy te gínero de mi calma, este trípico chamamé de mi tierra payurera, de Mercedes el Horcón, de esta música genuina, Campán Castillo el varón de mi tierra correntina. ¡Gracias! 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 En unos enganchados, pero también, también bien tarragoceno ¿eh? Como acordeón a tuyápora que parece un tema bien santiagueño, bien rapidito, así como le gusta a nuestros amigos santiagueños. ¡Como le gusta a mi gente! dijo el correntino. ¡Gracias! ¡Gracias! Se llama acordeón a tuyápora, que es un muy lindo tema y vamos a ver qué tal sale. A ver cómo sale. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperemos que le gusten mis amigos. Venir con inspiración 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 Venir con inspiración